Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro unboxing con Iván Colón, el Giga, y por supuesto, mi partner, Logan, mi nene. Papi, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Qué vamos a estar haciendo ahora, papá? Cuéntanos. Un unboxing a hacer un Funko gigantesco de Darth Vader. Eso es así, mi gente. Tengo un Funko gigantesco de 18 pulgadas, un Megapop de la gente de Funko, por supuesto, de Star Wars, de Darth Vader, y vamos a estar haciendo el unboxing. Vamos a tener que movernos un poquito aquí para poder sacar esas cosas. Así que vamos a tener una pausa acá y vamos a buscar el Funko para abrirlo con Logan. Y él nos va a decir qué es lo que le parece a este Funko. Así que, papi, ¿cómo se dice? ¡Inscríbete a mi canal! Está bien, papi. ¡Inscríbete a mi canal, mi gente! Vamos a poner una pausa, vamos a abrir el Funko y seguimos con el unboxing. Sí. Sí, vamos a echárnoslo para atrás. Vente. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos cantos? Ok, mi gente. Acércate para acá, para acá. Vamos para aquí. Ahí está. Espera, habla aquí. Hola a todos. ¿Cómo está esta caja, papi? Vale 99 libras. Empezaron a estirar el libro. Y vale casi 99 dólares. Vale 100 dólares. Esto es, ah, miren aquí, la caja del Bader 18 Inch de la gente de Funko. Esto es un vinyl figure. Obviamente no puede hacer un bobolet tan grande. No. No. Está muy grande, ¿verdad? Sí, este es muy grande. Desde que no caben en esta opinión, va a romper la casa. ¿Va a romper la casa? Sí. Puede ser, mi amor. Puede ser que... Digo, yo espero que no, pero... Yo espero que no, pero pues... Vamos a ver si puedo abrir la caja esta. Este ha sido un proyecto abrir esto, corillo. So, disculpen la super edición, pero sí, hay que... Hay que... Hay que la cara de la caja es la gigante esta. ¿Verdad que sí? Sí. Es porque está muy grande y no podemos usar el Funko. No, este Funko es para decoración como tal, papito. Este yo no creo que es para usarlo, pero podemos... Ya ahorita nos vamos a tomar unas fotitos con él y podemos jugar un poquito con él, ¿ok? Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Le gustaría? Vamos. Vámonos. Vamos, vamos, vamos allá, vamos allá. Vamos a hacer eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, cinco, seis, diez, nueve, nueve, veinte. Vámonos. Vámonos, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo a Víder, vamos a hacer a Víder. Uno, dos, siete, cuatro, tres, siete. Ok. Vamos a hacer algo, ponte tú ahí. Vámonos. Vámonos. Lo mejor tengo que contar otra vez. Yo creo que te cambio la cámara ahí. Ahí tienes, mi gente. La caja primera. Disculpen el audio, ya saben. No pido dos y luego de bater acá. Dale, tíralo tú pa' ahí. Muy bien. Y ahora, esto, hay que tener cuidado porque esto... Está gigante. ¡Eh, a rayos! ¡Eh, a rayos! ¡Esto ya está enorme! Aquí tenemos a... El Lord of the Sith. ¿Cómo se llama este? Mira, mira, mira. Mírate pa' acá pa' que te vean. Mira, vamos a ver. Este es... ¡Bye, baby! Vamos a verlo completo. Vamos a quitarle el plastiquito, ayúdame. Hala el plastiquito pa' arriba. ¿Y? Está muy asustida. Ok. Toma, tío, que pesa mucho. Pesa mucho, pesa mucho. ¿Se dice que puede quitar el verde? No, no se le quita. Ok, ahora sí. Bueno, mi gente, eso fue un proyecto. Ahí tienen con Logan siempre. Muchas gracias a la gente de Monster Energy. Está gigantesco esta gente. Está gigantesco esta gente, sí. Pues este es el Funko de Darth Vader, el 18-inch. ¿Te gusta, papi? Sí. Papi, ya tuvo el de las... Yo le enseño. Yo le enseño, mira, porque está gigante. Este es el Funko 18-inch de Vader. Tiene el gigante ahí lightsaber. Se le mueve la cabeza. Se ve brutal. Como les dije, cuesta 100 dólares. Está en la página de Funko. Fue un doble de cabeza traerlo a Puerto Rico porque se equivocaron con la dirección. Pero aquí tengo a mi partner, como siempre, papi. Titi... Palman. Mira, papi, muchas gracias a todo el mundo que se conectó. Vamos a darle share, vamos a darle like, comenten. Y como les digo siempre, hay gente... Papá, ¿cómo les decimos? ¡Inscríbete a mi canal! ¡Inscríbete a mi canal y muchas gracias a todos ustedes! Y nuevamente, seguimos jugando. ¡Suscríbete a mi canal!